Va Kevin Méndez, se marca Rafael Haller, pierde, viene Guillermo May, el que aparece Franco Cepillo González, lo hace correr ahora al jugador Guillermo May, llega primero, ahora hace rato que Danovio no llega, no lo daña, Peñarol tiene el predominio del partido, va el Carolina Menos, se tira la pelota, le va a quedar para Abel, Abel, Abel enganchó, lo tira a Abel, Hernández, tira, gol, 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 gol. De Peñarol Abel, Abel, Abel Hernández, definió con tranquilidad dentro del área, ese saco un hombre vencido y luego con un mimo hacia la red para que Peñarol pase a ganar un gol contra cero, quizás ya era merecido para Peñarol Abel, Abel Hernández, Peñarol uno, Danovio cero. ¿Dónde está la experiencia? En tomarse un segundo, en pensar bien de qué manera se va a definir la jugada, porque el balón que lo recibe Abel Hernández de frente al arco, capaz que cualquier otro jugador le pega como viene, y hay un jugador de Danovio que se lanza para tratar de evitar que ese disparo se produzca, y Abel mira la acción, mira al arquero, mira al zaguero y engancha. Y después del enganche, sí, le quedó toda la libertad absoluta, porque ya engañó al defensa, ya engañó al arquero, y hace la mejor definición. En largo volvió a salir Peñarol, que era el mecanismo que utilizaba. Gran filtración, fenomenal amague, y mejor remate para poner a Peñarol en ventaja. Abel Hernández, dijimos, todavía no dio la talla en Peñarol. Bueno, acá sí, mira cómo apareció, con calidad, ¿eh? Con calidad para poner al Peñarol 1 a 0. Buen enganche, y mejor resolución, rematando con la punta del botín, al lugar al que no iba a llevar nunca el arquero Danovio. Es el segundo de Hernández en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Se fue la cancha. Va el tiro libre de Peñarol, se viene el pato, viene con el centro dentro del área, la peinaron, le quedó para Abel, ¡gol! 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 De Peñarol Abel, Abel Hernández, una vez volvió la joya, en la tarde, el campeón del siglo. Gol de Abel Hernández, Peñarol 12, ahora sí es más justo, Danubio 0 a los 28. Ahora no es tan brillante como el primero, pero es algo de joyita también. Porque en buen lanzamiento de la izquierda de la ofensiva de Peñarol, con el envío al área del Pato Sánchez, es bueno. Y va Peñarol a buscarlo. Y la peinada le permite entrar a Abel Hernández, para mí en posición lícita, no es fuera de juego. Y definir, ante una saga de Danubio, que se queda estática. A un fondo Danubio que no toma la atención debida. ¿Quién va a marcarlo, Abel Hernández? Nadie, y bueno, y Abel dice, esta vez, oigo, no te la tiro al cuerpo, te la voy a colocar contra un palo. Y Peñarol gana 2 a 0. Es justo, con el trámite, con la manera de desarrollar sus aptitudes futbolísticas. Es justo, con el ataque de Peñarol. Y es justo, con la mala defensa de Danubio. Es el tercero de Hernández en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.